Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, RRR. Espera, espera, antes de que digas algo más. Ya te quiero decir algo. Está bien, dime mi amor. Eres un estúpido, ya no te soporto, ya no te amo y terminamos hasta nunca. No sé las razones por lo que me dices eso, pero está bien, yo lo tomaré de la mejor manera, respetaré tu decisión, te deseo lo mejor en tu vida. Ajá, era una broma mi amor. ¿Qué dices? ¿Una broma? Ja ja ja. No, pendeja, ya sabes cómo soy, si me dices que terminamos, pues ya terminamos y punto, suerte en buscarte a otro. Sin duda eres un tonto, pero bueno ya me buscaré a otro más guapo. Sí sí, más guapo y todo lo que quieras, pero uno millonario jamás lo encontrarás. Ja ja ja, ¿qué dices si tú eres más pobre que el señor de la esquina? Ja ja ja, lo era, pero adivina quién se ganó la lotería. Espera, espera, ¿me estás diciendo que nos ganamos la lotería? Nos ganamos, me suena a malada. No, no, me gane la lotería y ahora soy millonario. ¿Por qué tú me terminaste? Mi amor, solo fue una broma y nada más, no es para que te lo tomes tan en serio. Nada, nada, ya me voy, que seas feliz. Ojalá te vaya muy mal en la vida, perro desgraciado. Con mis millones. $1. ¿Qué es? ¡Qué es lo tombe!